¿Qué es el zorro? A lo mejor a ustedes no les causa mucha gracia, pero yo estoy seguro que Paco no se va a estar meando de la risa en este momento. De hecho, estoy completamente seguro. Ahorita que venía para acá, nomás a mí me venía lloviendo. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a comenzar con un estreno mundial que tenemos que dedicar con mucho cariño al ingeniero de solido que está ahí arriba, que fue el que actualizó. Y para Paco, Paco Gález, le damos cabrón. Esto se llama El corrido del cop payaso. Y dice... El corrido del cop payaso. 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 Algo que me tomó por sorpresa fue que en el mismo programa no tengo muchos problemas, tenía hasta la gran final dejé ir a cantar, pero cuando me pusieron me tuve que nadar No esperes haber hecho en la mano, en la tela no solito pero tú siendo un pañado, nunca dejes de luchar para que no te triunfan, si una cuenta se te cierra, muchas otras te abrirán Se despide de ustedes un fallado, pero mi sueño ha de cantar, pero el fin se va a lograr Mucho tiempo le he dormido, pero también la vida te da otra oportunidad Ya por último quiero decirles que ya no me han desplegado con tantos putos likes Deberían de forma tal dinero, y usted su puta madre no se le va a ir a olvidar Por favor, por favor, tenemos poco tiempo, no nos terminan aplaudiendo Además no necesitamos reconocimiento, sabemos que somos unas grietas Gracias ¡Gracias!